¡Aplausos! Hoy el mundo va a sentir el poder que llevo en mí La ayuda que esté en mi país Así no hay que llegar, solo hay una vida por vivir Díganle al que está a su lado Esto es una actividad de la INP ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahora sí podemos hablar Ahora sí Ustedes están en el lugar, ¿cuántos vinieron a esta convención Porque creen en sus sueños Usted no vino aquí a ver qué pasa Usted vino a esta convención porque usted cree en sus sueños Y si usted cree en sus sueños Díganle al que está a su lado Usted está en el lugar correcto Hace 13 años Yo vine a una convención Como esta Buscando algo Buscando, yo vine buscando Y lo encontré Encontré una respuesta En esta gran compañía de For Life Encontré la visión Que ellos tenían Encontré El servicio que ellos prestaban Pero también las ganas De que las personas que se asociaran con ellos Tuvieran éxito Por eso Estoy tan orgulloso De representar a esta compañía Porque en estos 13 años Nunca me ha dejado solo Esta compañía Está tan comprometida Que ha hecho enlaces De relaciones Fuertes Con el mejor sistema educativo En la industria de la red de mercadeo Que se llama La ING Si queremos lograr los sueños Es importante Que estemos conectados A un sistema Un sistema Donde realmente Traiga un proceso De apalancamiento Para aquellas personas Que a nivel internacional A nivel mundial Puedan conectarse Dentro de ese sistema Educativo Para que puedan formarse Como distribuidores No tan solo de un producto Sino como empresarios Del siglo XXI Como gente Transformada Como una mentalidad Diferente a la que entró La mayoría de la gente Que abandona Es porque nunca cambió Su forma De pensar Pero este sistema Está diseñado Para que realmente Vivamos un proceso De crecimiento Personal Para ser transformado A dejar de ser Un empleado Para convertirte En un empresario Del siglo XXI Eso Es lo que han hecho Con esta persona Eso es lo que han hecho Con el guardia de seguridad Con noveno grado Eso es lo que han hecho Con una persona Que viviendo en un sótano Hoy vive en una mansión Hoy Ese sistema Que tú tienes Es el mismo sistema Que yo he utilizado Durante 13 años Como apalancamiento Para manejar No solo un carro Sino dos Tres Cuatro No importa Porque el sistema Está diseñado Para que desarrolle Redes De relaciones Conectadas A una visión Que realmente Te llevará A un futuro De éxito Y abundancia Y prosperidad Para que tu familia Viva Lo que un día Realmente Le prometiste Usted no mire A la derecha Ni a la izquierda En este tiempo Que nosotros Nosotros